Y hermanos lindos, estoy asombrado yo mismo de haber pedido la bandera de Guatemala para la predica de hoy. Estoy asombrado de que esta vez les predique de algo que tiene que tener usted pleno conocimiento para interceder porque, oíganme bien, Guatemala está en peligro como nación. Un estado fallido o casi fallido. Un estado calamitoso. La red hospitalaria es un desastre. La gente muere por falta de medicamentos. Somos el primer país en Centroamérica en desnutrición infantil. Somos un país con problemas serios en las redes viales. Somos un país harto de corrupción desde el más humilde empleado hasta el más alto de los empleados del gobierno. Esa es Guatemala. Y si no hay un cambio sobrenatural que un hombre con un equipo puede ejecutar, guiados por Dios, el desastre está a la vuelta. Dios me habló muy claramente a mi corazón. Si la iglesia lo entiende, van a orar. Si la iglesia lo entiende, van a apoyar. Intercediendo, clamando y gimiendo. Pero si la iglesia no lo entiende, nunca hemos visto lo que vendrá. Será lo peor en la historia de nuestra nación.